Corre, 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 corre Hola, hola Son las 8 de la mañana y todo el mundo está dormido Ari está aquí durmiendo Y Unai y Abril están durmiendo justamente aquí juntos ¿Qué? Como, 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 como ¿Cómo? Y aunque no os lo creáis Franela creo que está aquí No me lo puedo llegar a creer Se ha dormido cagando Tiene incluso aquí el papel y todo Franela, Franela Despierta que te has quedado cagado aquí toda la noche franela no quiero verle el culo mirar donde esta guilleme osea literalmente se ha dormido en la conchuleta elástica asi que vamos a tomar todo este saco de pelotas y se lo vamos a tirar encima guilleme despierta 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 guillemolo tienes toda la espalda roja porque me he quedado aqui dormido pues no lo se pero tengo mucha presa me voy aqui no te voy a despertar mas te sigues durmiendo guapo y aqui esta Natalia que hoy hemos dormido separados es que las cosas con Natalia estan muy mal pero en plan muy mal asi que antes de despertar absolutamente todo el mundo mirad lo que paso justamente ayer va a ser un poco largo pero es que vais a flipar porque fui a conocer a mi admiradora secreta y tuvimos una cita quedaros hasta el final del video porque literalmente vais a flipar porque lo he grabado absolutamente todo y yo y Natalia estamos fatal pero fatal 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 osea que a lo mejor en este video lo dejamos para siempre venga va leela a ver que dice es el mejor día para decirte para decirte que damela no Natalia cálmate no no me voy a calmar damela damela la vamos a leer juntos porque yo no tengo nada que ver con esta persona maxim squad no os vais a creer esto guillem me ha dicho que harta se estaba cambiando que ha visto que harta venia a un sitio muy raro a ver es que no se porque ha venido solo a un centro comercial sin decirnos nada y de noche tío exacto no sabemos que esta pasando a lo mejor ha quedado con algun amigo o queria desconectar y salido a comer pero bueno nosotros vamos a grabarlo todo yo solo te digo una cosa como haya quedado con alguna chica que pesada no y sea lo que yo creo que es es que es un cerdo es un cerdo es un cerdo que me estará poniendo los cuernos que no te estoy poniendo pero si no lo has visto ahora hacer nada como vas a decir que te esta poniendo los cuernos es que ya me esta entrando algo porque seguro que me queda por algo llega la hora de girarme a ver si esta vale esta con una chica esta con una chica me voy a matar es que lo voy a matar esto con una chica vale calma te y mira que te va a ver que no me voy a calmar que no me voy a calmar que te va a ganar te va a ganar que me va a ganar que te va a ganar no me voy a calmar para esto en una tarea que te esperes o cualquier cosa presenta pero no le va a dar ningún beso tú confía en el que me den un beso que yo creo que te deberías desanquizar siéntate que te dé un poco el aire porque si te está yendo bastante y decirle que ya acabó y se olvide de mí para siempre yo creo que pongas ¿dónde? ¿dónde? ¿estás sentándolo? estoy sentando en una maldita mesa no me da guille para allá tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir para el máximo squad se me va a ir muchísimo lo que voy a hacer es ir a por él y quiero las cosas claras porque la culpa la tiene él porque es él el que tiene pareja no ella vale, escucha que estás segura de ti claro que estoy segura que voy a ir a por él creo que es un poco liada se va a cambiar un montón se va a cambiar un montón voy a por ellos voy a por ellos lo siento ya, lo siento se acaba de lear un montón no sabía, no sabía le he dicho que no hiciera ninguna tontería que ha sido ella que ha sido ella yo le he dicho vámonos, 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 vámonos y ella, pero, pero... y por qué la he tranquilizado a mi, a mi bro, escúchame tío que ayer a la pobre chavada de mi clase iba a hablar yo que sé, yo que sé por qué he quedado con ella por qué quedas con ella, y por qué no le avisas que no he hecho absolutamente nada si, 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 va y quedas por ella para ir a tomar algo mirala, mirala, ya hay por ti, perdón Natalia, ¿podemos venir a hablar? no me hables, no me hables no me hables, no me hables no me hables, no me hables que no me hables que no me hables Natalia, escucha que no me hables Natalia, escucha que no me hables que entiendes que, bueno, es una compañera de clase me lo podrías haber dicho, ¿no? dime, he quedado con una compañera de clase no, que te tiene que pillar, Guille, ve a las espaldas no me has dicho absolutamente nada no me has dicho nada te pones ahí jijijajá con ella igual que tú, te hicimos la broma esa y no ves como te pusiste te vas tú, te vas tú con la otra no, no pasa nada, ¿no? es que déjalo, pero que yo no le he dicho nada no, lo hago yo y no veas la que me lia que yo se voy carmatita me da igual me da igual sabes que yo que sé Guille, vámonos, vámonos ya te espero, te espero en tu coche qué sé Natalia, te da igual pues que tenés o sea que habría un montón pero tú tienes algo con esta chica no tienes algo con esta chica, tío yo que sé pero que estaba hablando con esa chica ¿sabes de lo que le he dicho a esa chavala? le he empezado a decir no, la tenés muchísimo mejor que tú, no sé qué yo que sé, que la tenés enfade y ya vendrá en taxi o lo que sea a casa y hasta aquí tengo su ubicación, sé que va a estar bien yo que sé, guía, vámonos la que se ha guiado por culpa de Ata así que Maximusquad, ahora sí que entendéis por qué Natalia está mal conmigo, ¿verdad? que ahora hasta el final del vídeo, Maximusquad suscribiros al canal que ya somos más de 4 millones de suscriptores en la Maximusquad vamos a intentar ahora mismo despertar a Natalia aunque yo creo que va a ser el error más grande de mi vida y darle un pedazo de like, ahora sí que sí vamos a por Natalia Natalia vete de aquí vete de aquí vete de aquí, que te vayas que te vayas pero por qué Natalia que te vayas pero por qué Natalia que te vayas pero por qué Natalia que te vayas de aquí pero por qué Natalia para, para, para podemos hablar de como persona normal no, que te vayas que no te quiero ver que no te quiero ver que no te quiero ver que eso que no entiendes que no te quiero ver que me dejes tranquila graba, graba, Alberto, graba mira, es que como Maximusquad me acabo de enterar de que Unai y Abril están durmiendo juntos entonces esto no puede ser yo tengo que ir y ver si esto es verdad porque es que de verdad que como sea verdad los voy a matar me voy a intentar calmar calmar que, que, que uuuh que haces ahí zelda es una zelda que, mira, que haces zelda oye, oye, oye oye, oye ¿qué haces? ¿qué haces? para, para ¿qué haces? para, para, para todo el rato ¿por qué está en la cama? no lo sé, no me acuerdo ya estáis juntos, no? para, para, para y encima tú sin camiseta para, para, para ¿qué pasa? ¿hay algún problema? es que te... para, para me parezco a los cojines, tío que me da igual no, vete con la otra vete con la otra que no voy a ir con ninguna que te vayas con la otra que ayer te pillé que no, que no, que no que no me toques que no me toques que no quiero verte que no te quiero ver para Natalia, que de verdad que no hice nada con la sencilla que le estaba diciendo yo que tú eras muchísimo... Natalia, que de verdad que no hice nada que me da igual que si tú me llegas a ver con un chico a solas, cenando coges y me dejas a la mínima y yo te he tocado aguantar tus excusas venga, que sí, que sí que muy bien ata porque le estaba diciendo a la chica que no te vas a tomar porque no me dices nada pero es que no me dices nada te gustas escondidas una persona normal me dice oye mira, luego vengo he quedado para hablar de un tema con una persona para, yo que sé para dejarle las cosas clares y yo me quedo nada más de tranquila no, que me tengo que ir a fiarte porque no me fío no me fío no me fío no me fío ¡No me fío que me calme! ¡주ito! ¡eh! ¡oye! ¡ya! 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 qué está pasando aquí no sé, te ha venido por la cara gritando ¡Está dormido juntos! ¿Qué pasa? ¿Pues tienes sueño? ¿Que tienes sueño, Guillem? ¿En serio que está dormido con esta celda? Fíjate discutir ya, ¿vale? Vamos a comportarnos y a vivir juntos tranquilos, ¿vale? ¡Adiós! Que no te quiero ver Se está poniendo como un eloque Yo no he hecho nada, no sé, simplemente se va con una compañía en la clase Ahora mismo es que literalmente me odia, pero bueno, estoy escuchando mazo de bolitas así que me voy para allá Vale, dejad de hacer tonterías y todo el mundo de vestirse que tenéis que ir al cole Ay, pero... ¡Alcole! ¡Alcole! ¡Alcole no! ¡Que no, Peña! ¡Pesa vestir ya! ¡Que te evitas ya y tirame al cole! ¡Eso! ¡Alcole no! ¡A ver! ¿Qué pasa aquí? ¡Quieta! ¡Quieta ahí ya! ¡Tú! ¡Tú! ¿Te vas a ir a vestir? ¡Ya! ¡A vestirte! ¡Mica! Tú te vas a vestirte ya que también tienes que ir al cole ¡Venga! ¡Tira afuera! ¡Quieta también! ¡Siempre ligando aquí! ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Para arriba! ¡Venga! ¡Tupoy! ¡Tira! Coges y te vas también ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Que se ha liado! ¡Oye! ¡Que se ha liado! ¡No! ¡Que se ha liado! ¡Que se ha liado con él! Vale Maximum Squad Aquí se está liando una partidísima que ahora está al final del vídeo Ahora mismo vamos al cole y ya sabéis que el tema de los abusos está más caliente que nunca Menudo día Maximum Squad y solamente acabamos de empezar el blog Vale chicos, la cosa es que a Abril le gusta una Y estoy indo para el cole y claro, creo que le gusta mucho más a Abril que yo a él Entonces ahora voy a hacer como una técnica Y es que voy a intentar acercarme mucho más a él en clase Para que me vaya cogiendo confianza más que a Abril Porque Abril como va quinto, pues no nos puede ver Bueno, ahí me vi por la puerta de atrás Porque es que estoy muy rayada por lo de Ari y Abril Es que, no sé, por un lado me gusta Ari y por el otro Abril Y también, no sé qué hacer Y también por lo de los abusones Es que no sé qué hacer, hace dos días que no los veo Y no sé qué hacer, desearme suerte Vale chicos, pues yo ya estoy justamente entrando Pero es que odio esta situación en clase Porque es que ahora mismo Natalia se pensará De que yo ahora en clase me voy a poner a ligar con la chica esta Y todas esas cosas, ¿sabéis? Y esto a mí no me gusta absolutamente nada Y es que después de Lizzie llegaré a casa Que a ver lo que pasa en Lizzie, que ahora está terminando el vídeo Mirad, ahí ya están dando cosas Están ahí con la pantalla Y yo soy el único tonto que siempre llego a tarde ¡Me cago en la leche! Vale Maximuscuad, entramos ya Vale Maximuscuad, entramos ya Vale Maximuscuad, es la gente por la cual no me voy a callar Porque hay muchos profes que están aquí Y yo otra vez me toca en Aula Magna Pero es que la cosa es que todo el mundo ya ha entrado otra vez Y ha llegado tarde, así que entro Y yo os voy informando, os quiero Vale Maximuscuad, estoy ya ahora mismo en el baño He terminado la primera clase, os cuento porque ha sido tochísimo Aro a mi admiradora secreta Que es justamente esta chica con la que yo quedé el otro día Que no pasó nada, pero que Natalia está súper mega ultra enfadada Se ha querido sentar conmigo efectivamente a mi lado Pero yo no le he dejado Porque ya me estoy oliendo su jugada Ella lo que quiere hacer es separarme a mí de Natalia Porque lo que quería hacer ella es sentarse conmigo Sacarme una foto de que estábamos juntos Y mandársela por Instagram a Natalia Para que cuando yo llegue a casa Natalia hubiese visto la foto Y me hubiese dejado porque eso Pues obviamente a Natalia no le daría ninguna gracia Y daría la razón de que Básicamente yo estoy como con ella en clase Cuando yo no quiero estar con ella en clase Por eso le he dicho que no Por lo cual vamos a ver a segunda clase Vamos a ver qué es lo que pasa Que ahora se está haciendo antes de ello Porque se está liando una pardísima Me cago en la leche Vale, me tranquilizo y os cuento Básicamente hemos entrado a la clase Y de repente la profe de castellano ha dicho Oye, hoy vamos a hacer un proyecto por parejas Y las parejas no las íbamos a elegir nosotros Porque si no yo hubiese cogido la moja, obviamente Entonces la profe de castellano ha empezado Pues este con este, este con este, este con este Este con este y todo esa pesca Y a la hora de que me diga Pues oye, harta, tú vas con Aroa Dios, o sea, Dios me va a dar amor hermoso Con mi admiradora secreta en un proyecto de castellano Y me he tenido que sentar durante una hora entera con ella No ha parado conmigo Pregunta sobre Natalia diciendo que la deje Vamos, estoy ahora mismo súper cabreado Bueno chicos, la verdad es que intento hablar con Unai Pero no está muy receptivo Así que bueno, vamos para la Máximo Y espero que esté más receptiva Porque de verdad que yo no lo entiendo Curiosamente, hoy no han venido los abusones Me parece muy, pero que muy raro Yo creo que están planeando algo, eh, Máximo Squad Máximo Squad, acabamos de venir Mira quién está ahí, mira quién está Están en los patitos, ok Están en la patita, puerta de casa Joder, es que te lo he dicho mío Vete, 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 vete Corriendo, corriendo, corriendo Creo que no tienen ni idea de que no estamos en casa, eh Otra vez, no El de los pantrones grises ¡Eh, eh, ese va a mi clase también! ¡Va a mi clase! Te lo juro Es que se han traído a todos Tú con cuidado, Naya Va, el azul y el rubito ese Sí, se va a nuestra clase Máximo Squad, quedaros hasta el final del vídeo ¿Y qué hacemos ahora? No sé Tenemos que ir, tío Tenemos que ir La verdad es que tenemos que ir ya de ya Porque si no Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí Es que si no Es que si no Que no vamos a entrar a casa Lo sabéis, ¿no? Yo me quedo aquí y vosotros entrar Que no Y cuando se vayan yo voy Que no, Nike Tienes que ir con nosotros Que si no Es que te van a matar Que no Vamos ya Todo el mundo detrás y franera Ya, ya, ya Vamos Tres, dos, uno ¡Eh, vosotros! ¿Qué? 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 ¿Qué estamos aquí? ¿Qué estamos aquí? ¿Qué queréis? ¿Sí? ¿Quieremos entrar? ¿Entrar? ¿Entrar? Deja, deja, deja Deja entrar ¿Qué pasa? Vosotros quedaros ahí ¿Vosotros quedaros ahí? ¿Qué? ¿Quién es tu pésil? ¿Qué te pasa? ¿Qué? 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 La cámara ¿Qué? 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 La cámara ¿Qué? 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 Tranquilizaos, eh Vosotros tranquilizaos, eh Chaval Tú tranquilízate Tanto reírte ¿Vosotros quedaros ahí? ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Anda! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Eh, eh, eh, eh! Chaval, ¿qué haces? Chaval, ¿qué haces? Aparta, aparta, chaval ¡No, no! ¡Aparta! ¿Qué te pasa? Aparta, tonto, que eres un tonto ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Que se metan! ¡Que se metan! ¡Que se metan ya! ¡Méteros, métalos, métalos! ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh! ¡Fuera! ¡No! ¡Que se metan! ¡Que se metan! ¡Qué osc! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Unai, para adentro ¡Tira para adentro! ¡Tira para adentro! ¡Tira para adentro! ¡Eh! ¡Vale, chicos! ¡Métalos, hilos, 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 hilos! ¡Que pringas! ¡Que ya estamos dentro! ¡Abre! ¡Abre! ¡Quita la cámara! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tira, tira, tira, tira! ¿Estás bien Unai? Chicos, yo me pego un palizón, tío ¿Estás bien? ¿Han hecho daño o no? ¿Estás bien? ¿Han hecho algo? ¡Joder! ¿Estás bien? Escúchame un poco Escúchame, ¿me vas a explicar qué es esto? ¿Me vas a explicar qué ha pasado de fuera? Ven, ven un segundo, ven un segundo ¿Qué es esto? Chicos, quedaras aquí, ¿vale? Quedaras aquí Me he traído mucho el codo, tío Me han empujado, me han empujado Ya lo he visto Es que yo ya lo sabía que hoy ¡Buah! Ha salido algo en el cole, tío ¡Oh! Han hecho un montón de moratones Pues ya veis, ¿no? Como son los abusones Me vas a explicar Ahora mismo ¿Quién es eso? Natalia, pues ¿Quién es eso? Pues ¿Quién es esa gente? Pues no, de nuestro instituto Que se ve que se meten con Lulay Vale Y tú dejas que se metan con tu hermano ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡El premio mejor hermano del año! ¡Claro que sí! Escúchame A ver, Natalia Que yo no digo que se metan con Lulay Pero escúchame No, ¿qué estabais haciendo fuera? Jugando No, que estabas mirando el corre Espera, espera Que tú ves normal ¿Que vengan a la puerta de casa Para que un día se cuelen O que me hagan algo? ¡No! ¿O que le hagan algún año? ¿Te pasa algo a ti? Es que no lo ves ¿Cómo dejas que te vengan hasta casa? Natalia, sí Como si yo controlara eso Lo voy a hacer a la otra, gente Si tienes puesto, lo voy a solucionar yo De una manera que no te va a gustar nada Calma a ti, Natalia Tú no vas a solucionar Yo estoy muy calmada Uy, pues yo como me entienda Te lo juro que lo reviento, eh ¿Qué vas a solucionar tú, Natalia? Escúchame No me cabrées No me cabrées Me da igual Ay, la jodita madre Me duele mucho, tío ¡No, no! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eh, relajate! Oye, pero ¿qué ha pasado? ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Me duele mucho, tío! ¿Para qué gritas? ¡Opa, vos calléis! ¡Vale, pues te sientas! ¡Me voy a discutir en otro momento! Eh, pues no ves que acaba de venir ¿Para qué quiere venir? Yo vengo conmigo ¡Eh, voy a discutir! Yo me voy, tío Es pesada, tío Encima que me duele Y tú me lo traguéis ¡Así! ¡Joder, tío! ¿Puedes calmar? ¿Cómo dejas que venga a la casa? ¿Pues qué hago? ¿Lo controlo con un radiocontrol o qué? Me caga la leche, tío Es que cuando estás nerviosa No controla lo que dices Cálmate una maldita vez Le han metido una bastante fuerte ¡Rompete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Porque me estoy poniendo negra! ¡De verdad! ¡Vete! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Másimos cuatro caras hasta el final del vídeo! Porque quisiera liar pardísima Dadle un pedazo a like y suscribiros al canal ¿Te contestas? ¡Métete! 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 ¡Para de gritar! ¡Ya! ¿Qué es ella, tío? ¡Calma! ¡Soy yo! Se ha venido ahí y ha empezado los gritos ¿No te has dado cuenta? Se ha empezado a liar una gordísima, 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 gordísima Ya, ya lo sé que salía A ver Que ya lo sé, yo le he visto en diez A ver Hombre, no ¿Quién es el rubio también? El otro chaval pequeño ¡Se ha acoplado! ¡No! La clase ya se ha acoplado con el nuevo abuzón, tío Vale, chicos No sois conscientes de la liada que es esta, o sea Sí que soy consciente, sí Que mañana a la gorda va a matar el cole Que da igual Lo peor ya ha pasado, ¿vale? Mejor lo peor ya ha pasado Estamos pasados Porque no saben lo que viene, chaval Estamos pasados lo peor ¿Sabes qué? Que no me voy a quedar aquí Es que no me da la gana, no me da la gana No voy a bajar a por ellos Es que se van a enterar, no se van a enterar Voy a bajar a por ellos ya Calma, y tú sobre todo no vuelvas a coger y meterte entre ellos ¿Lo entiendes o no? Que vale, no ha podido pasar, ¿qué hago? No, no podías pasar, no Tú has dicho ¡Ey, no sé qué, no sé cuánto! Pues esas cosas no las tienes que hacer Bueno, Arta, tú le dices que sea un macho Y mira que ahora que le dices No, pues yo No te puede ni meter ni puede ser un macho, ¿no? Calmate, calmate, cálmate Ari No, es verdad No, cálmate porque yo se defendía abuso a los dos A mí no me toca ¿Mi tu novia dónde está? ¡La novia que está abajo! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! De verdad que como le vuelvas a tocar a Arta O a esa gente de verdad que... Te lo jodas ¿Qué? ¿Qué? Es la novia de Arta, ¿no? ¿Qué? Eres un chulito, te crees muy chulo, ¿eh? Te crees muy chulo Te crees muy chulo Te crees muy chulo No lo toques, no lo toques a él, eh No lo toques Ni no me digas absolutamente nada, ¿vale? Porque como te juro que toques a alguien de mi familia Te parto la cara De verdad Y a ti, y a ti también ¡Cabas de chulita! ¿Por qué es la novia de Arta, no? Es la novia de Arta, ¿no? Es la novia de Arta Es un pimpinela ¿Qué haces? Es un pimpinela ¿Qué haces? ¡Uy! Que te doy, eh Cuidado ¿Qué haces? ¡Ven! 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 ¡Corre! 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 ¡Fraguero! ¡Corre! 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 ¡Se ha colado! ¡Se ha colado! ¡Corre! ¡¡Corre, Natalia, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre... ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Viro, corre! ¡Libros, corre, corre, corre! ¡ anhazyl, viro, vué! ¡Nathalia, tu, 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 cuchillo! ¡No! ¡Ostis,倒, su, p failure! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Que os vayais a la failed! ¡Hostias, Natalia, tú! ¡Frenchada! Échalos, 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 échalos en casa es una auténtica mirada me han tirado toda la estantería de libros todos los libros abajo mira los cojines y todo y hemos tenido suerte que ha reaccionado rápido si vamos a dejar el vídeo justamente por aquí esto no vale absolutamente nada y creo que vamos a tener muchísimas más peleas porque esto puede ser una locura mañana los niños no van a dar al cole porque si no los van a matar así que nos vemos mañana muchísimas gracias por ver y si está aquí como siempre yo pide al máximo